Un duende travieso que vive en los bosques y que puede causar problemas a las personas que se aventuran en su territorio. El chaneque. En el sur de México, en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, se habla de los chaneques, pequeños duendes traviesos que habitan en lugares peligrosos. Según la tradición, estos seres están vinculados con la protección de los bosques, selvas, animales y manantiales. La descripción de los chaneques varía, pero se les representa como seres deformes de baja estatura, con piel al revés, cuerpos desfigurados, colas y en ocasiones sin una oreja. Algunas versiones los muestran como enanos con rostros infantiles, pero aventajados. La leyenda cuenta que los chaneques son capaces de asustar a las personas haciéndoles perder su tonali, un espíritu vital asociado al día de su nacimiento. Para evitar su travesura, se recomienda usar ropa al revés, adentrarse en el bosque o colgar collares de piedras de río y nueces. Aunque algunos los consideran espíritus amigables que hacen travesuras inofensivas, también se dice que los chaneques pueden raptar niños y convertirlos en sus sirvientes. En algunas regiones, como los tuxtlas en Veracruz, se cree que hay chaneques buenos que se aparecen donde habita la gente, y chaneques malos que viven en lugares apartados como cuevas o ríos. Según el relato de un profesor de paso de macho, Veracruz, los chaneques son seres reales. Él se encontró con uno de ellos, un niño pequeño sin cejas y ojos grandes, y logró engañarlo con el juego de las escondidas para escapar. Algunos creen en la existencia de los chaneques y los consideran parte de la rica mitología mexicana, mientras que otros los ven como meras fantasías sin sustento. Sea cual sea la verdad, las historias y creencias en torno a los chaneques continúan intrigando y cautivando a generaciones. Recuerda, si te adentras en el bosque o sientes su presencia en tu hogar, sea amable y agradecido. Si pierdes algo o te juegan una travesura, deja un dulce o una fruta como ofrenda. Mantén tus sentidos alerta y respeta a los seres que habitan en la oscuridad. Gracias por unirte a nosotros en este video. Dale like, suscríbete y comparte nuestro contenido. Nos vemos pronto en nuevos videos llenos de misterio. Hasta la próxima, seguidores de la oscuridad. Gracias por ver el video.